Amigas, amigos, ahora vamos a hablar, a realizar una parábola para mi bendecida Argentina en los cielos, mi bendecida Argentina en el planeta Tierra. Extraemos este ciclo de parábolas porque consideramos que en todo tiempo las parábolas tienen vigencia, en todo momento las parábolas dejan un legado trascendental, si no, pregúntenle al maestro Buda, si no, vamos a preguntarle al maestro Jesús, si no, vamos a preguntarle al maestro Lao Tse, con su teoría del equilibrio, Buda, el maestro Jesús con su visión del amor y el maestro Buda con su visión del silencio, su conexión con la meditación. Ambos focos de luz le pertenecen a la misma fuente que es la fuente de luz universal. Ese trío, un trío de luz trascendental, que hoy más que nunca es fuente de motivación para realizar esta obra para Argentina, que es un país que se merece lo mejor. Y realmente hemos visto ya en muchos países que han dicho que su riqueza estaba en el subsuelo y realmente cuando se llevan, cuando se, de alguna manera, se le hace creer al consciente que lo más importante es la riqueza. Vivimos en una sociedad donde lo material es lo trascendental. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros no podamos experimentar de su material? ¿Qué va a pasar con nuestro sistema de creencias conscientes? Por eso tenemos que empezar a sembrar parábolas, para descubrir en nosotros mismos nuestra verdadera riqueza y que esa verdadera riqueza se proyecte al exterior. La parábola se llama la parábola de la niña y la madre. Resulta ser dedicada para mi bendecida Argentina en los cielos, mi bendecida Argentina en la tierra. Resulta ser que una madre salió con su hija, le compró un helado, un helado de fresas con crema. La niña estaba disfrutando del helado que le había comprado su madre. La madre había tomado de la mano a su hija. La niña observa el sol y le pregunta a mami qué tan importante es para ti el sol. La mamá levanta a la niña en su brazo y le dice la madre a la niña si tú ves el sol y eso para ti es importante, mi hija, mi niña, yo hoy dirijo mi mirada en este momento hacia ti. te levanto en mis brazos y te abrazo porque así como para ti ha despertado curiosidad el sol el día de hoy ha despertado esa curiosidad de saber qué tan importante es el sol. Para mí tú, hija mía eres algo mucho más allá eres algo que está mucho más allá del sol y de la tierra. eres la trascendencia de mi carne eres la trascendencia de mi alma porque cada mañana que yo me levanto y abro mis ojos te recuerdo entonces si el sol es importante pero tú eres más importante porque yo antes de ver el sol en la mañana mis ojos se iluminan gracias a ti hija bendecida de esa manera la madre colocó a su hija otra vez en el piso para que siguieran caminando tomadas de la mano mientras la niña se comía el helado de fresa con crema una niña muy linda la madre muy hermosa con un vestido azul de esa manera siguieron caminando y la niña le preguntó por una flor la niña quería saber qué tan importante eran las cosas en la vida y qué era más importante en la vida al comparar los objetos cuál objeto era más importante que estabantte con crema y le preguntaron el sol que había sido les de la piel era más importante que podría ser que había sido la niña le preguntó lo que había sido De esa forma. La niña le preguntó a la madre qué tan importante era la flor. La madre la levantó de nuevo en sus brazos. La madre levantó nuevamente a la niña en sus brazos. Y le dijo, ¿ves el sol? La niña le dijo, sí lo veo, pero me escandila. ¿Puedes ver la flor? No la veo muy bien. Estoy escandilada, mamá. La luz del sol no me deja ver muy bien la flor. Así también, hija bendecida, eres tú para mí. Hoy al mirarte a los ojos, realmente para mí no hay concepción de más nada en la vida. Lo único que existe es este momento en donde mi amor de madre está en ti, está en tu pensamiento. Está en todo lo que te interesa. Y así cada día. Mi pensamiento, así como tú, hoy, ha sido nublada por el sol. Mi pensamiento existe gracias a ti y todo lo demás es como la flor. La madre bajó a la niña al suelo para que siguieran caminando juntas, tomadas de la mano. La niña, la niña se comió el helado y le dijo, mamá, abrázame. La niña, la niña, la niña, la niña. La niña le dijo a la madre, ya he comprendido la importancia de las cosas. Porque hoy, madre, te he comprendido a ti. Fin de la parábola, la madre y la niña. Amigas, amigos, realmente una parábola que toca un tema familiar, con trascendencia familiar. El sol, la flor, la madre, el abrazo. Mensajes, elementos que tenemos que retomar en nuestra vida. Mensajes, elementos que tenemos que retomar a nivel familiar para abrazarnos. Abrazarnos desde la parábola, desde sus moralejas, en el núcleo familiar. Porque también el sol, la flor, representada inclusive gráficamente en imágenes en nuestros hogares, pueden ayudarnos a comprender la importancia de las cosas. Y al comprender a los seres inanimados, los objetos, también podremos comprender entonces la importancia de nuestra familia. Y se dice que la familia es el núcleo de toda sociedad. Sin duda alguna, hoy, amigas, amigos, estamos siendo llamados, no solamente a comprender la importancia de los objetos inanimados, sino ya a comenzar a relacionar ese conocimiento, esas ideas, con nuestros vínculos familiares. Para avanzar tomados de la mano con nuestra familia. Recuerden, amigas, amigos, estas fueron las parábolas de Enrique hoy, la flor y la niña. La madre y la niña. El día de hoy, la parábola, la madre y la hija. Recuerden que estoy cada día para apoyarlos desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Dorado. Muchas gracias a todas y todos, muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.